El presupuesto esencial para una verdadera separación de poderes es la separación entre Estado y gobierno. Esta es la visión monárquica, mientras que la visión republicana es juntar gobierno y Estado en una sola persona que es el presidente. El gobierno tiene una visión de corto plazo, el Estado tiene una visión de largo plazo. Esencialmente es una institución de largo plazo, porque representa a la nación jurídicamente organizada. Entonces, mal puede un funcionario político representar correctamente al Estado cuando él mismo tiene una visión de cortísimo plazo. Es corto plazista, pero además el funcionario que es político no puede ejercer el Estado porque tiene dos grandes defectos. El primero es el virus de la demagogia. Necesita mentir para manipular al electorado, para poder obtener su ingreso, seguir obteniendo su ingreso. Pero además de ello, justamente en función de la necesidad electoral, han adquirido en todo el mundo una personalidad psicópata. Verdaderamente psicópata, con falta de empatía y no tienen ningún empacho en mentir y decir A y después decir B sin que se le mueva un pelo. En definitiva, la república institucionaliza el corto plazo. Por eso el Estado republicano carece de verdaderas políticas de largo plazo. Todo es su improvisación. Todo es cortoplacismo. El objetivo del movimiento monárquico argentino, a través de nuestra propuesta de monarquía constitucional, lo que pretende es que nuestro país vuelva a tener políticas de largo plazo que alguna vez tuvo, pero que por la inestabilidad republicana hoy carecen.